por lo que la comisión policial fue al lugar donde fueron recibidos con varios disparos lo cual obviamente los funcionarios haciendo uso de su arma de reglamento hirieron a dos ciudadanos, el ciudadano Carlos Rangel falleció según parte médica falleció a pocos minutos y haber ingresado esta banda fue parcialmente desmantelada el CICPC se encuentra en estos momentos haciendo las experticias haciendo las investigaciones correspondientes para determinar si esta banda está involucrada en los cinco homicidios ocurridos en la misma zona